Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Viralcito. Claudia Sheinbol responde con firmeza ante reportera ardida que cuestiona el gobierno del expresidente Manuel López Obrador y de Claudia Shein, actual presidenta de México. Como podemos ver, Claudia Sheinbol respondió con firmeza ante las preguntas de esta reportera, tras responder que sus preguntas no vienen al caso. Ella notó en defender al expresidente de las preguntas y las cuestiones que se le hacían, tras decir que su gobierno no estaría trabajando de manera transparente. Como podemos escucharlo en el siguiente video. Escuchemos. Doctora, buenos días. Denise Jiménez, México al Minuto. Primero que nada, esta mañana dañaron las instalaciones del INAI fue la comisionada del Instituto, Julieta del Río, quien hizo la denuncia en redes sociales y condenó estos hechos. ¿Qué opinión le merece pues esta situación, siendo que el presidente era una, el expresidente, perdón, Andrés Manuel, era una de las personas que no sólo criticaba, sino que buscaba desaparecer este organismo? A ver, no entiendo bien tu pregunta. Estás asociando lo que pasó hoy en el INAI con las declaraciones del presidente López Obrador. No, no, no. Solamente cuál es su opinión al respecto, tomando en cuenta que es su antecesor. Hay que diferenciar, ¿no? O sea, una cosa es el INAI y lo que se está planteando de que desaparezca el INAI, que no la transparencia. Eso es muy importante. Una cosa es que desaparezca una institución con la que la candidata del PRIAN tenía contratos siendo senadora, más otras cosas que se encontraron de corrupción dentro del INAI. Y otra cosa muy distinta es que desaparezca la transparencia en los gobiernos o todas las instituciones públicas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI que tiene señalamientos de corrupción para poder seguir defendiendo la transparencia. Ese es un tema. Otro tema es lo que planteas hoy, que tiene que hacerse la investigación. De acuerdo. ¿Existe alguna actualización sobre el caso del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos? Sí. Se está trabajando con la Fiscalía General del Estado y con, está ahí el secretario Omar García Garfuch y toda la inteligencia que se requiera por parte de las instituciones de inteligencia naval, de marina, de propio CNI, para poder tener, saber qué pasó, quiénes son los responsables y hacer las detenciones que se tengan que hacer. De acuerdo. En segundo lugar, bueno, pues el diputado Ricardo Monreal reconoció que existen errores en la reforma al Poder Judicial. Se contraponen dos de los artículos. ¿A qué le podría usted… ¿por qué ocurrió este error? Muchos señalan que es por la premura con la que fue aprobada la reforma. ¿Usted qué opinión le merece? Creo que solamente hay… Primero, no… Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy, no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces, así como está. Y entiendo que es solamente un caso en donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió. Y bueno, hay que corregir esa parte, pero de todas maneras no invalida la reforma. Pudimos escuchar en el siguiente video, Claudia Sheinbaum no se quedó callada ante las preguntas de esta reportera vida. Y como podemos ver, hasta el día de hoy, Claudia Sheinbaum está trabajando de manera objetiva para un futuro, para un futuro mejor para el país de México. No dudemos en que ella es una mujer que está luchando en contra de la violencia y todo lo demás. No se olviden, amigos, dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y también no se olviden suscribirte a este tu canal Viralcito.